en el ámbito federal. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera Gaby Hernández con información del arranque de las pre-campañas todavía, porque a pesar de que ellos son candidatos oficialmente de cada uno de sus partidos, los que van a contender a las gubernaturas de PRI, PAN, PRD, Morena, bueno, la la contienda realmente arranca a partir del tres de abril, pero el panorama electoral nos los da nuestra compañera y amiga Gaby Hernández. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, y sí, efectivamente, pues a catorce días de que den arranque los inicios de campaña ya formalmente, pues fíjate, comentarte que el día de hoy, el dirigente estatal de Morena, Horacio Duarte Olivares, presentó una denuncia en la PEPADE, esto contra el gobernador del Estado de México, Herbila Villegas, así como también para la presidenta del Día del Estado de México, y Cisábila, funcionarios estatales y federales, esto pues tras usar recursos públicos y programas de asistencia social para inducir el voto en beneficio del PRI en la próxima jornada electoral del cuatro de junio, por lo que Duarte Olivares advirtió una denuncia de hechos que presentaron ante la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de PAPADE, sobre el uso abusivo de los programas sociales en pleno proceso electoral en el Estado de México, en donde expuso que a partir del mes de septiembre del año anterior a la fecha, se realizaron cincuenta y cinco actos públicos con un fin político y partidista, donde el patrón de beneficiarios será usado para inducir al voto en favor del PRI. Bueno, toda vez que han visitado los, los, ay, se me fue, se me fue la, la palabra Eduardo. ¿Cómo va a ser posible, Gaby? ¿Eh? Las autoridades federales han visitado el Estado de México. Ajá. Pues presentando los programas, como es este Aurelio Núñez, pues el de educación, esta Rosario Robles, bueno, todo ha sido a favor de los mexiquenses, y qué casualidad que se da en esta temporada de, pues, de proceso electoral, Eduardo, y bueno, por ese lado, por el lado del PRI, pues hubo cambios en en lo que es este su jefe de campaña, ahora va a ser Ernesto Némer. El jefe de campaña, pero de Alfredo del Mazo, ¿No? Así es, así es, Eduardo. Ernesto Némer, se vaya como como coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo. Así es, así es, Eduardo, y bueno, pues están, se van a dar con todo, ya lo habíamos comentado, ahora, por último, comentarte de Josefina Vázquez Mota, que supuestamente está muy preocupada por todo lo que está pasando en el Estado de México, pero pues no dice qué es lo que pasó con los novecientos millones que le dio el gobierno federal. Sí, pero eso ya lo aclararon, Gaby, lo que pasa es que insisten sobre mojado, realmente Josefina Vázquez Mota no es la presidenta de ninguna asociación, ella es presidenta honorífica de diferentes asociaciones y lo que ha hecho es cabildear para conseguir apoyos para estas asociaciones, en el caso, por ejemplo, de los migrantes, hay que recordar que Josefina Vázquez Mota lleva más de veintitantos años, casi treinta años, desde jovencita, participaba en estas acciones de apoyo a los migrantes, inclusive recuerdo cuando estaba con Eduardo Ruiz Gili como colaboradora en el programa de Eduardo Ruiz Gili en Fuego Cruzado, ella siempre traía los temas de los migrantes, pero es falso que a ella de manera directa le hayan dado ningún recurso, por eso es que dice la candidata Josefina Vázquez Mota que estos ataques son infundados, porque a ella nunca le han dado recursos, ni tiene ninguna asociación de manera directa, sí participan diferentes asociaciones, entre ellas, recuerdo esta asociación Scout, que también está ella participando desde jovencita, ¿no? ¿Y qué más ha sucedido ahí en el Estado de México? Pues sí, es así, es como tú lo comentas, Eduardo, pero esa es información que están tratando de utilizar sus contrincantes para para desestabilizar las opiniones de los mexiquenses. Así como Alejandra Barrales también, ¿no? Que le sacaron que tiene un departamento allá en Miami, pero de acuerdo a las declaraciones que hizo en dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, y dos mil dieciséis, a Alejandra Barrales, pues ha reportado que compró ese departamento de un costo casi de un millón de dólares, lo compró a un plazo de treinta años, y lo compró hace casi dos o tres años, ¿no? Y que está en su en sus declaraciones patrimoniales. Hay que recordar que en estos momentos tratan de tomar parte de una información verídica, confirmable, para distorsionarla y obviamente llenar de suciedad y porquería a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo partiendo de estos partidos que se han dedicado siempre a decir media verdades y medias mentiras, ¿no, Gaby? Así es, Eduardo, pues sí, eso es lo que está lo que está sucediendo. Lo que sí llama también la atención es que ahorita el único que no ha dado de qué hablar, por decirlo así, es el candidato independiente Isidro Pastor, que bueno, pues ha de estar más preocupado y ocupado por el inicio de arranque de campaña. Pues así las cosas se han dado en el Estado de México, bueno, vamos a estar pendientes de cómo se darán los inicios de campaña este próximo 3 de abril. Fíjate, Gaby, que aquí tengo la encuesta, la más reciente que hizo el Instituto Nacional Electoral con respecto a las posiciones de los partidos, cuáles vienen siendo las preferencias de cada uno de los partidos, y tengo que en aspectos tomados en consideración de la forma en que los ciudadanos perciben a los partidos, las preferencias van en este orden, ¿eh? El Partido Revolucionario Institucional con la coalición Partido Verde Ecologista, Panal y PES, llevan el veintiséis punto treinta y siete por ciento de las preferencias o de conocimiento, aunque las campañas aún no han arrancado, estas arrancan, volvemos a insistir, hasta el tres de abril. El Partido Acción Nacional como partido lleva una preferencia del veintiuno punto dieciocho por ciento, el PRD el ocho punto veintiuno por ciento con Juan Cepeda, ahora que ya se sabe que es el candidato, Morena dieciocho punto cuarenta y cinco por ciento con Delfina, esta que dicen que es la Juanita de López Obrador, porque el que está haciendo la campaña es López Obrador, el PT uno punto setenta y nueve por ciento, quiere decir que ni siquiera en las preferencias alcanzaría registro, el candidato independiente dos punto cincuenta y seis por ciento y el Partido Movimiento Ciudadano que cree cero punto noventa y tres por ciento. Quiere decir que en caso de que fueran hoy las elecciones, pues ni siquiera aguantarían el registro, ¿no? Y ya como como candidatos por nombre, fíjate que en el caso de Alfredo del Mazo, tiene el veinticinco punto nueve por ciento, veinticinco punto cero nueve por ciento, y en segundo lugar, Josefina Vázquez Mota con el veintidós punto cuarenta y cinco por ciento. Delfina mantiene su dieciocho punto noventa por ciento, y Juan Cepeda, el siete punto cuarenta y tres por ciento baja, ¿eh? Óscar González Llanes del PT, uno punto cincuenta y cuatro por ciento, y así se van cayendo los demás que ni siquiera figuran. ¿Cómo ves esta encuesta, Gaby? Pues sí, a ti nada, este Eduardo, pero ahora sí que yo es que pueden dar un giro todas las cosas en cuanto a las campañas, ya que se empiecen a desatar, pues ahora sí vamos a ser reiterativos, se van a dar con todo, y bueno, van a, pueden cambiar las preferencias de los electores, aunque algunos ya ya tienen bien su, bien definido su voto, pues ahora que en último momento puedan declinar a favor de otro, de otro personaje político. De otro calidad. Convenga, este Eduardo. Bueno, la que va fuerte es Delfina, ¿eh? Pero no propiamente Delfina, sino el partido Morena, con Andrés Manuel López Obrador, fíjate que en la encuesta que tengo ahorita en la mano, en el caso de Delfina, muchos mexiquenses no la ubican, a pesar de que ha sido diputada, ¿no? De ahí del estado. Sí, así es, Eduardo, pues fue presidenta municipal de Texcojo y después diputada, pero el corto periodo que tuvo como diputada federal, pues lo único que hacía era visitar los municipios, yo creo que copiándole a Andrés Manuel López Obrador, pero pues no, ya no, en sí nunca descuntó hasta que empezó Andrés Manuel a visitar el Estado de México, y bueno, ante esto, como no, no la conocen en muchos lugares, ¿sabes qué ha hecho ella, Eduardo? Se ha ido a los municipios, pues a pasearse, según supuestamente, a las plazas, según hacer actos públicos, que supuestamente va de visita, pero se te hace erróneo que digan, pues va de visita, pues a quién va a visitar, porque pues los universitarios no nada más van a llegar porque sí o porque se enteraron de que iba a llegar Delfina, por decirlo, al municipio de Charco, que estuvo este fin de semana, en donde pues estuvo ahí en la plaza, y empezó a llegar la gente, pues, supuestamente porque ya empiezan a conocer a Delfina, pero pues más bien yo creo que son sus estrategias que ella está haciendo ahorita, pues para que efectivamente la conozcan un poco, porque si no es bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador, ella nomás no pinta para nada, Eduardo. Bueno, este, duro el caso, ¿no? Porque a final de cuentas, el que está haciendo campaña es a Andrés Manuel, y a Delfina, pues la está agarrando como Juanita. Te agradezco muchísimo, Gaby Hernández, el reporte y el panorama que nos has dado electoral en el Estado de México. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Gaby Hernández, desde el Estado de México. Ya tenemos en la línea, ahora sí, al candidato.